El ministro entonces, Néstor Osuna, que es el ministro de Justicia, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el Senado el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria. Y pues esto dice, justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto, más conocida como la ley de sometimiento. Para poder entender un poco en qué consiste este proyecto de ley y también comprender esas críticas tan fuertes que ha tenido la misma propuesta que ha hecho el gobierno, en búsqueda de esa paz total, estamos a esta hora, vamos a dialogar con un experto en el tema, quien nos va precisamente a explicar de una manera muy pedagógica este tema. Estamos hablando con Juan Guillermo Sepúlveda, a quien saludamos con los muy buenos días, él es abogado experto en justicia restaurativa y también hace parte de la Fundación Restaurativa de Justicia Restaurativa, a quien los saludamos con los muy buenos días, bienvenido a la UD Estéreo. Muy buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación, y bueno, estoy aquí para hablar con ustedes de los temas de interés nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Guillermo Sepúlveda, y entonces iniciemos en ese contexto, en términos generales, sabemos que es un proyecto que tiene varios artículos, y pues para poderlo comprender mejor en qué consiste, hablemos de esas características, de qué es el proyecto de ley de sometimiento. Yo creo que lo primero es dar un poco a la audiencia el contexto más general, general de lo que, porque se habla de procesos de paz, porque se habla de políticas de sometimiento, o de acogimiento a la política. Mire, todo radica en que el sistema colombiano tiene grandes fallas, grandes falencias. Sí, una de ellas es que, como lo ha dicho la Corte Constitucional, el sistema penal colombiano no ha cumplido con el mandato constitucional de la red socialización. O sea, las personas que infringen la ley, que son condenadas a penas de prisión, van a cárteles y allí salen con más hábitos delictivos que los que entran. Claro, porque la cárcel no está cumpliendo con su efecto resocializado. Fasón por la cual, siempre que hay un proceso de paz, como el que ha habido durante muchos años en Colombia, desde el M-19, el PRT, el Quintinlame, siempre esos procesos de paz, la gente cuando llega a ellos, está asesorada, está preparada para dar ese paso a la legalidad, y lo primero que le han dicho a gobiernos como el del presidente Uribe, el del presidente Santos y el del presidente Petro es, pasamos por un proceso siempre y cuando no se nos sancione con cárcel, como normalmente lo han hecho, porque la cárcel no cumple con esa cuestión de presos de la dictadora. Entonces, ahí es donde viene el giro de puertas, ahí es donde vienen las condiciones, entre comillas, que ponen o bien los que están en negociación, o bien los que están en sometimiento a la justicia. Dicen, la ley colombiana, no comprensar, función resocializadora por la cual nosotros, en lo posible, no vamos a la cárcel, o si vamos así, lo vamos por el menos tiempo posible. Entonces, ahí ese es el punto de quiebra. Por eso se habla de procesos de paz, por eso se habla de sometimiento o de acogimiento a la justicia. ¿Qué ha pasado? En gobiernos anteriores, con el presidente Uribe se creó Justicia y Paz, un aparato para atender el proceso con la SAUCE. Con el presidente Santos se creó la JEP, Justicia Especial para la Paz. Entonces, por eso se habla que en Colombia parece que hay muchas justicias, como hay muchos climas y muchas regiones. Hay muchas justicias, la justicia tradicional o retributiva, la justicia transicional. Entonces, en ese orden de día, la justicia transicional, para que estos oyentes entiendan, es justicia que hace un tránsito de estos grupos armados, al margen de la ley, a la legalidad. Y transitan a través de unos aparatos. Llámese en Justicia y Paz para los AUSÉ, llámese en CEP para las FARC en su momento. Es un tiempo determinado, o sea, ese proceso duró un tiempo, no es indeterminado. Es para grupos puntuales, no es para todo el mundo. En esa orden de ideas, el presidente Petro, entonces, volviendo un poquito al presidente Uribe. Uribe hizo un proceso de paz con las AUSÉ, pero dejó por fuera las FARC, o sea, los grupos subversivos. Santos avanzó con las FARC-EP, y dejó, dejó, planteado, y dejaron escritos en La Habana, el proceso de sometimiento con las bandas criminales, recuerda, con las BACRIM. Recuerdo que semanas antes de que el gobierno de Santos terminara, el vicepresidente Naranjo presentó a la opinión pública esa ley de sometimiento con los grupos, con las BACRIM. Y no se implementó. O sea, el gobierno de Duque ha sido un poco el palo en la rueda de estos procesos. No implementó ni el proceso con las FARC, ni implementó la política de sometimiento con las BACRIM. Entonces, ahí ahora tenemos lo que tenemos. Una gran feria de grupos al margen de la ley tirando tiros por toda la región. Por eso el presidente Petro dijo, aquí lo que hay que hacer es una paz total. ¿Qué es una paz total? Una paz total es una paz donde quepan todos los que voluntad políticamente quieren resolver su conflicto pacíficamente y no quede nadie por fuera. Porque es que los gobiernos tienen que ofrecer eso a todos los enemigos entre ellos. O sea, no puedes dejar un grupo sin acogerse a un proceso de paz porque ese dinamita el proceso. Con Uribe lo vimos, la FARC dinamitó el proceso que tenía la AUC, por decir una palabra técnica, entre comillas. Con Santos, la BACRIM dinamitaron en el proceso con las FARC. Entonces, lo que se pretende ahora la paz total es con todo el mundo. Bien. Yo creo que es una posición absolutamente ambiciosa, muy ambiciosa, pero que había que hacerlo, había que plantearlo. En esa medida, en esa medida, hay que plantearlo y estamos a puertas de empezar a recoger a recoger todos esos cables con electricidad que se han soltado en este proceso de paz. Uno va para la AUC, perdón, unos van para el ELN, otros van para las disidencias de la FARC, otros van para el clan del golpe y así sucesivamente. Y en ese abrir el abanico encontramos una propuesta que nunca antes se había hecho, una propuesta dirigida a las bandas criminales que tienen que ver con el clan del golfo. Entonces, el clan del golfo ya se perfila y el presidente lo ha perfilado como un grupo que no es político, un grupo que tiene que ver más con la inteligencia pura y dura del narcotráfico. Entonces, ahí llegan varios matices, varios matices. una cosa es negociar un proceso de negociación o un proceso de diálogo con el ELN, con las disidencias de la FARC que tienen alguna tradición de negociación a una propuesta de diálogo o negociación con grupos puramente al margen de la ley producto del narcotráfico. Porque esas son las AUC, esas son las, perdón, el grupo, el clan del golfo. Son puros y duros grupos al margen de la ley que se han lucrado siempre en narcotráfico, en la minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, con estos la cosa es distinta. Es distinta y por eso la política de sometimiento. La política de sometimiento que el mismo el mismo concepto no gusta al clan del golfo porque ellos no están muy de acuerdo con que ellos se van a someter a la justicia. Someter es como un poco agachar la cabeza, es reconocer el poder del Estado y ellos están muy empoderados en sus regiones que no reconocen el poder del Estado. Ya lo han dicho varios abogados de ellos, la política de sometimiento o la propuesta de sometimiento debe ser de acogimiento. O sea, para ellos conceptualmente es diferente someterse que acogerse. Ellos prefieren la palabra acogerse. Ahí estamos ya en el primer nudo, en el primer ruido que el proceso produce con el clan del golfo. El segundo es que ya sus abogados han dicho públicamente que no están de acuerdo con el proyecto de ley de sometimiento. El tercero es que el fiscal lo ha dicho ya públicamente en varias oportunidades que tampoco está de acuerdo con esa propuesta de sometimiento porque eso produce impunidad, etcétera, etcétera. Y de otro lado, mi gran pregunta y yo que tengo alguna experiencia en temas de conflictos urbanos es en ese político de sometimiento del clan del golfo, ¿cuál es el rol de las bandas juveniles organizadas que están en la ciudad? ¿Cuál es el rol? ¿Qué papel van a tener ellos allí? ¿Van a entrar en un proceso de sometimiento? ¿Van a estar de acuerdo con lo que está planteando el ministro de justicia en ese tema? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, ahí es donde se entra a aislar muy suave, muy despacio porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Yo lo he dicho en varios intervenciones. Una cosa distinta es dialogar con el ELM. Obviamente eso va a muchos años, no sabemos cuántos. Otra cosa es con Ibermordiscos y la antigua Marquetalia. Otra cosa es con las AUC que tienen mucho impacto en lo rural, en minería ilegal, obviamente narcotráfico, control territorial, pero otra cosa muy diferente es negociar con bandas, con combos, llámenlos como se llaman, urbanos, que yo lo he dicho en todos los tonos, que este proceso de paz con las bandas urbanas qué ganancias le dan a los jóvenes, o sea, qué gana un joven entrando a un proceso de paz con un proceso de sometimiento que ofrece el gobierno actual. Ahí hay que mirar cuál es la ganancia de cada grupo y del gobierno igualmente y de la sociedad en general. Entonces, para introducir el tema, yo creo que es muy importante tener en cuenta que es un diálogo de paz, que es una negociación de paz y que es un sometimiento, ¿no? Porque en la parte jurídica, si quiere, avanzamos un poco en la parte jurídica, ¿les parece? Sí, sí, profesor. Adelante, doctor, en la parte, de una vez entremos a la parte jurídica. En la parte jurídica es muy importante porque, mire, en las negociaciones con el ELN es una excepción muy particular al Código Penal. O sea, las negociaciones, llámese negociaciones con el ELN, sometimiento, acogimiento, son excepcionales frente al Código Penal, frente a lo que nos rige a nosotros los mortales que vamos por el mundo. ¿por qué el gobierno le brinda a estos grupos al margen de la ley una excepcionalidad en su negociación? Porque no ha podido, y este no es el caso para la ministra, no ha podido derrotarlos, así de sencillo. No ha podido ganar la batalla con ellos, ni con el ELN, ni con la FARC, ni con las AUC, ni con los jóvenes en las ciudades. No ha podido. Eso les propone una propuesta alternativa, menos ruidosa, menos agobiante para ellos y que produzca alguna paz. Entonces, ahí es donde sale, o sea, ahí es donde sale el concepto de la justicia restaurativa, restaurativa, que es una, no es nueva, es una visión muy antigua de la justicia retributiva, tradicional, lo que pasa es que está muy al margen. La justicia retributiva, tradicional, es retribución, ojo por ojo, diente por diente, pena, sanción, cárcel, eso es, la que ha fracasado, ha fracasado, eso está históricamente demostrado que esta propuesta retributiva del Código Penal ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque la impunidad sigue siendo del 90%. Queridos oyentes, cuando yo les hablo de que la impunidad es del 90%, imagínense que la administración de justicia fuera una empresa de hacer panes, una paradería, y esos 100 panes que se meten al horno se queman 97 y quedan buenos para la venta tres panes. Esa es nuestra administración de justicia. O sea, hoy en día que está de moda la globalización, si los chinos venían a comprar una empresa a Colombia y yo les ofreciera una empresa que se llama administración de justicia y vieran los números del fracaso que tiene la administración de justicia, nadie compraría esa empresa. Es una empresa fracasada. Y con ese 3% de efectividad vivimos los abogados y los fiscales y los delincuentes todo el mundo vivimos. El otro 90%, ¿quién resuelve el conflicto en nuestra población? Ese 97% que no está. Entonces, por eso nuestra justicia restaurativa está muy deteriorada en cuanto al concepto de la confianza. Nadie confía en la administración de justicia. Entonces, como ese concepto de nuestra justicia no es confiable, recurrimos a otra justicia que se llama justicia restaurativa. ¿Qué es una verdadera justicia? Para mí es la verdadera justicia porque la retributiva, la anterior, la que ha fracasado, el diálogo es entre el juez fiscal y el ofensor. Ya, no más. La víctima no está, la comunidad tampoco. El fiscal y el juez sancionan a nombre del Estado, el ofensor cumple la sanción que la cumple al Estado y es una relación binaria donde la víctima no aparece ni en la comunidad. En cambio, la justicia restaurativa es una relación que hay un triálogo entre víctima, ofensor y comunidad. Y ahí es donde se habla de las famosas tres R's. La persona, el ofensor, se responsabiliza ante la víctima porque el juez de la tosidro culpable y lo condenó a diez años. Pero falta esa responsabilización hacia la víctima que la persona ofensora dice yo soy culpable de haber matado a su padre. La víctima le puede preguntar el por qué y a ella ahí se encuentra la verdad, la verdad de lo que pasó. Y eso que se encuentra en ese proceso restaurativo no afecta el proceso jurídico que tiene ya el ofensor con el fiscal, sino que eso aclara a la víctima y aclara a la comunidad. Y la comunidad y la víctima se ponen de acuerdo en cómo reparar el daño que no necesariamente es económico porque estamos equivocados que la sanción siempre es económica porque no lo tiene para reparar y no repara. Entonces la comunidad y la víctima se ponen de acuerdo en cómo el ofensor va a reparar y hacen el seguimiento y eso produce una reinfección tanto del ofensor como de las víctimas a la comunidad porque no nos digamos mentiras las víctimas que han marcado toda la vida por ser víctimas y evitamos la revictimización. Entonces esta justicia restaurativa es la espina dorsal del proceso de paz con el ELN fue el proceso de la espina dorsal la justicia restaurativa con en La Habana con las partes y posiblemente va a ser con la paradora de incidencias etcétera más no así con el clan del golpe y con las bandas juveniles porque ahí le van a aplicar un concepto que a mí me da un poco de desconfianza que es el principio de oportunidad entonces como ustedes ven en la nueva política en la nueva el proyecto de ley de sometimiento se habla más de de principio de oportunidad que de justicia restaurativa la justicia restaurativa queda ahí muy 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 desparramada muy poco consolidada se habla más del principio de oportunidad que es el principio de oportunidad y que la justicia restaurativa se entre la justicia tradicional mire la justicia tradicional se rige por el principio de la legalidad o sea lo que está en los artículos se cumple a rajatabla legalidad pero ese principio de legalidad parece que no opera por lo que ya les acabo de decir por la impunidad que hay etcétera entonces el principio de oportunidad es un principio que ofrece la fiscalía para aquellas personas que quieren decir yo soy culpable y la palabra más manida en este tema es el abogado le dice al interno o al ofensor o a su cliente váyase a confiar eso es eso entonces le dicen señor fiscal yo soy culpable yo delato a fulano delato a mengano yo hice mi dinero con esto las rutas son estas etcétera etcétera ese es un principio de oportunidad que yo lo miro como un principio de oportunismo de oportunismo que tiene el ofensor para que la pena sea más benigna y vaya menos tiempo a la cárcel ese es pero mire que en este principio de oportunidad la relación sigue siendo y en el principio de oportunidad también la posibilidad de reparar la víctima económicamente ya entonces aquí no hay una relación directa personalizada con la víctima entonces la cosa queda cómoda un ejemplo del principio de oportunidad el chico aquel que en un día de tragos manejando su carro por Santa Marta es adolescente recuerda en la carretera listo y nos mató soy culpable y el que acogió un principio de oportunidad señor fiscal yo soy culpable iba con tragos maté a Terano a Teranita a Menensejo X y Y jóvenes los pago cuánto vale cada joven entonces ahí viene la parte la parte de reparación económica usted vale 10 millones usted vale 15 usted vale 5 usted vale 8 usted vale 20 listo y repara y opera el principio de oportunidad y le pueden dar la casa por cárcel etc pero no hay ninguna relación realmente con la víctima y eso es lo que pasa con la justicia restaurativa que hay un diálogo directo con la víctima con la comunidad pero eso hay que prepararlo muy bien queridos oyentes porque si no producimos revistimización esto no es como inflando haciendo botellas la justicia restaurativa es una cosa muy delicada o sea si no estamos preparados para ello que el país no está mejor no lo ofrezcamos porque es más daño es más hacemos más daño con el remedio que la o sea hacemos más daño producimos revistimización y producimos algo que en la sociología se llama acción con daño vale entonces eso es lo que están ofreciendo volviendo la política volviendo la política de sometimiento con las con los grupos con las con el clan del gozo es lo que está ofreciendo el gobierno para el clan del gozo más que todo una política de sometimiento donde no se ve mucho el perfil del proceso restaurativo mire un paréntesis yo creo que el fiscal tiene razón cuando cuestiona esta ley porque es que la fiscalía viene de hacer una muy bien hecha en lo que tiene que ver con justicia restaurativa para delitos de bajo impacto que la aprobó el 11 de mayo del año pasado porque lo manda así el artículo 527 el código de precedencia penal ahí la fiscalía hizo un manual muy interesante de justicia restaurativa y dice el ABC de cómo se aplica cuál es la falla de esa resolución que no hay quien lo aplique o sea en el tema yo digo una cosa que le he dicho al ministro Zona varias veces y al viceministro Maña que tienen toda la buena op del mundo para hacer esto pero nos están dando un tema de justicia restaurativa que es una bicicleta distinta a la justicia retributiva a la cual estábamos acostumbrados a montar o sea nosotros estamos acostumbrados a una justicia de juzgados de tribunales de fiscales que era una bicicleta de dos llantas ruedas y ahora nos ponen una justicia restaurativa que es una bicicleta de una llanta y no nos están enseñando a cómo montarla nos vamos a reventar la nariz no nos están diciendo cómo se maneja esa bicicleta ni quién la puede manejar entonces yo lo voy a tratar en este contexto de justicia restaurativa que la justicia que humaniza la justicia retributiva y según Clau Roxin un tratadista alemán reconocido la justicia restaurativa produce paz social Doctor queríamos también preguntarle si tiene razón el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello con sus críticas al proyecto en torno que podría derivar en beneficios extremos a narcotraficantes y culpables de delitos graves porque si bien es cierto es bueno buscar la paz con los grupos delincuenciales pero también digamos de esta manera que implica pues en la práctica un perdón o una amnistía a sus delitos yo creo que estamos desgraciadamente este proceso de paz está pasando por un año preelectoral regional y municipal que tiene que cruzar cruzar todo este proceso ojalá todos los procesos que el presidente y el gobierno de Petro está presentando al Congreso no le hubiera tocado este año electoral entonces yo creo que eso está un poquito contaminando la buena la buena la buena lectura de estas propuestas de justicia y paz ¿no? de la buena lectura de la paz total decirle un dato con esto mire según el el fiscal Martínez la parrilla penal aquella parrilla penal donde todos el sistema penal se maneja ese 100% el 30% el 30% tiene que ver con con conflictos al margen de la ley o sea paramilitares narcotraficantes guerrilla etcétera y el 70% tiene que ver con delincuencia común y corriente hay gente que va a la cárcel por maltrato o por robos o por violencia intrafamiliar etcétera esa parrilla penal del 70% hay que trabajarla en un enfoque de justicia restaurativa que es también una de las ideas que tiene el ministro cuando habla de la de la humanización de las cárceles pero en el caso del en el caso del presidente el señor fiscal y la señora procuradora pues tendrán razón en su en su argumentación pero entiendo que el la congreso de la república Ariel Ávila y todos los que tienen que ver con con este tema han hecho han tomado nota real de de las objeciones del fiscal y de la procuradora y el proyecto así la han presentado lo mejor consensuado posible con dichas instituciones pero seguirá y por eso estamos en democracia el debate en el congreso allá se mejorará el proyecto de acuerdo a lo que pide el fiscal y de acuerdo a lo que pide la procuradora yo creo que eso hace parte del debate democrático pues así las cosas doctor también pues hablemos sobre pues lo que ya en términos ya para finalizar y rápidamente según su análisis lo que usted conoce que tanta experiencia tiene en estos temas de justicia penal y justicia restaurativa es decir el proyecto de ley de cementimiento es muy bueno en el sentido de que es necesario pensar en todos esos grupos armados y legales que es necesario llegar a ese acuerdo y a esa paz total pero necesita ajustes o está bien así como está el proyecto necesita ajustes obviamente que son los ajustes que tendrá en el Congreso de la República que ajuste creo yo hablar más de justicia restaurativa y menos de principio de oportunidad que ajustes que en esa ley se reglamente obviamente que no estoy contareciendo yo porque la reglamentación viene después de la ley pero que el Estado no pierda de base el gobierno pierda de base la idea de que eso tiene que haber quien lo haga y quien lo haga bien ojo y quien lo haga bien porque mire con la mediación pasó algo por el estilo la mediación se volvía una moda y cree que todo el mundo porque Chacarrete habla mucho es mediador y estamos equivocados eso puede pasar con la sociedad restaurativa que se vuelva una moda y la hagamos mal o sea estos proyectos bienvenidos todas estas formas alternativas aquí no hay impunidad sino que son momentos excepcionales que tienen los estados para llevar adelante para seguir salir adelante en democracia pero hay que saberlo hacer muy bien hay que formar los mediadores penales restaurativos hay que hacer mucha pedagogía porque esto viene de abajo hacia arriba los territorios las comunidades tienen que saber como me decía un profesor tenemos que mostrar en plastilina esto ¿qué es esto? en plastilina hacer mucha pedagogía entonces el alto comisionado tiene que tener todo un apoyo o tiene que tenerlo pensado es que a veces uno no sabe el alto comisionado que está pensando tiene que tener toda una base pedagógica y llegar a los territorios contando lo que es esto y no justamente explicando en los territorios el artículo 3 el 15 el 20 el articulado no es contando en sí lo que es una justicia alternativa una justicia restaurativa que esto finalmente produce participación producen poderamente las comunidades produce finalmente produce democracia la justicia restaurativa finalmente es democracia y eso también hay que aprenderlo en las cárceles mire para mí el tema o sea yo tengo un lema que es la paz nacional pasa por la seguridad de ciudadanos y estas dos pasan por la convivencia carcelaria no olvidemos la gente en las cárceles no las olvidemos pero esto no es con la vista tibia está aquí hacer unas reformas estructurales en el INPEC en el USPEC y en todos los operadores de justicia que trabajan en el sistema penitenciario colombiano porque ahí es donde es la última cadena la última cadena Naciones Unidas tiene una cadena que es donde empieza el conflicto penal la denuncia luego pasa al policía luego pasa a la fiscalía luego pasa al juez la sanción la cárcel y si la cárcel no lo hace bien la reincidencia y alas ahí damos vueltas permanentemente en esa cadena de justicia que se vuelve un proceso de criminalizador que nada que ningún favor le está haciendo a Colombia pues doctor muchísimas gracias usted por explicarnos con tanto detalle y pedagogía como necesitábamos este tema de la ley de sometimiento y también por pues darnos claridad sobre pues cuál sería lo mejor para el país en estos temas gracias por estar en la UD Estéreo que esté muy bien y saludos a todos los oyentes y sí mismo y mucha confianza que saldremos adelante hasta luego esa es la esperanza que tenemos lograr esa esa paz grande como decía el padre Francisco de Ruc y lograr esa paz total que es la intención de este gobierno pues estábamos al diálogo precisamente con Juan Guillermo Sepúlveda él es abogado experto en justicia restaurativa y también fundador de la fundación Colombia Restaurativa hablando sobre el proyecto de ley de sometimiento y pues dándonos detalle de precisamente en qué consiste este proyecto